¡Horlo! 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 ¡Concentración! ¡Déjame! ¡Ya estoy! ¡Venga! ¡Una! ¡Una, una! ¡No, no, no! Necesito silencio que si no me... ¡Ya tengo yo bastante miedo, ¿no?! ¡Cuidado! ¡Horlo! ¡Concentración! ¡Déjame, déjame ir! ¡Cuidado, dice! ¡Cuidado, hablá! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Más difícil! Voy a ir y voy a volver sin tocar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a demostrar que aquí no hay trampa! ¡Va a decir que si nos llegamos a quedar en el centro nos hubiéramos unido! ¡Mira qué bonitas que están quedando con el pavón! ¡Gracias! Pablo, ¿qué? Me voy a quedar en el centro para que vean que no hay truco. ¡Gracias! 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 ¡Alguien de público! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venid! ¡Te puede hacer descansante! ¡Descansante! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es una cosa muy difícil! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡ Leben lahte! ¡Ven! 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 ¡está! ¡Ven! A ver, a ver la masa. Vamos, por aquí. Perfecto. Y ahora voy a hacer algo que no se ha hecho nunca. Darle paso a un vídeo de Juan Herrera ahí parado y sin caerme. Hay un tío que se llama Juan Herrera y que hace unos vídeos muy raros. ¡Gracias!